El 24 de enero de este 2025 que da inicio al resto de la gira Muy emocionados con este show, un show divertido, cachón Los vemos en las redes sociales bailando, que coordinación, que belleza Bueno, dicen que yo bailo como viejito No es cierto, ¿quién dijo eso? Enseñenles cómo se hace la coreo No, no, no La verdad es que está muy padre porque, o sea, es como una onda que hemos ido puliendo, armando, amarrando Cada quien, ¿no? Proponiendo las cosas, haciéndolo Y hace poquito tiempo no teníamos nada en la mesa Y ahora tenemos un show donde cantamos casi todo el tiempo Estamos arriba del escenario, María toca la batería, la guitarra, bailamos, cantamos, subimos, bajamos Entonces tenemos un show muy dinámico que se ha trabajado muy duro Y que se seguirá trabajando muy duro para que el público realmente pase una noche increíble cada vez Y que estemos en alguna ciudad donde nos quieren ir a ver Oigan, hermosos, ¿hay romance? Pues entre nosotros, claro, con nuestras parejas Ah, pero entre nosotros no No, entre nosotros no Ah, claro, pues estamos chambeando, compartiendo, viendo amigos, o sea, claro, trabajamos juntos Ayer estuvimos en el Super Superestrella, ¿sabes? ¿No habría ninguna posibilidad de algún romance entre ustedes? Siempre se shippean, ¿no?, cuando hacen colaboración Mira, yo creo que si hubiera habido, ya hubiera habido Llevamos ya más de 13 años, 14 años conociéndonos, siendo grandes, grandes amigos Nos conocemos muchas historias, hemos pasado amores, desamores, momentos familiares bien complicados Y lo más bonito es que hemos estado ahí el uno para el otro Hace 13 años nos juramos que íbamos a ser amigos para siempre Y hasta el día de hoy lo hemos cumplido O sea, yo siempre digo que nuestra amistad está por encima de todo, ¿no?, incluso de este proyecto Pero qué padre poder hacer un proyecto así con tu mejor amigo A veces no hay más que hacer las mejores historias, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro Gracias, chicos No, y la verdad es que siento que lo están notando Y eso me encanta, nos encanta, lo platicamos mucho también, el público, todos Esta cuestión es una cuestión de mucho cariño, de mucho respeto, admiración Lo quiero mucho a María, la admiro mucho He aprendido mucho de ella y poder colaborar con ella Poder estar disfrutando y aprendiendo, seguir aprendiendo de ella es maravilloso Oye, María, ahorita hay que hablar de los que compartes De donde, de que se invita a superestrella, donde compartes con él Rubín, ¿cómo ves que ella nos está casando con una noguera? Pues que nos invite ¿Verdad que se va a ver Bodorra? Sí, se va a ver Bodorra No nos ha dicho Nosotros estamos listos para ir a bailar Hay que mandarle un WhatsApp Oye, Javier, por último, ¿cómo va esta reconciliación con tu hijo? Muy bien, gracias ¿Hace el día por ti? Muy bien, sí, hemos estado viéndonos, sí, muy bien Gracias Retomar el tiempo, ¿no hay ahí? ¿Dónde? Retomar el tiempo Sí, claro, claro ¿Dónde está el día de hoy?